¡Deben estar migrando! Nosotros vamos a Jamaica. ¿De verdad? Me encantaría ver eso. ¿Quiere ir a Jamaica? Bueno, ¿cómo se diga? Bueno, si quiere. ¿Por qué somos las únicas aves que van para acá? ¿Dónde está su madre? Esa no es su madre. Síganme de cerca y todo va a estar muy bien. Aún estoy bien. Patos, 4 de enero, solo en cines.